Estoy tirando, estoy tirando. Pegándola al Mirko, pegándola al Mirko. Pegándola al Mirko. Después estamos a pasarme una base, una base. ¿Qué? ¿Para qué? Katy, 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 Katy. Katy, toma, toma, al Mirko, al Mirko, toma, toma, toma. ¡Oiga, su amor! ¡Ya para los huevos, los sabros culiados! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Muerta al Mirko! ¡Muerta al Mirko! ¡Ya, para! ¡Muerta al Mirko! ¡Muerta al Mirko! ¡Ya, tira, tira, tira! ¡Jogan el tuyo, Kati! ¡Lalo! ¡Pero un lado, por un lado, por un lado! ¡Oye, Merro, tú el loro, ¿está el chito? ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira el nuevo, estoy siempre hecha de verla del lado! ¡Perro! ¡Jajajaja! ¡Ella es la culpable de todo! ¡Más rica esa mina, weón, Kachar! ¡Mírale a la mea! ¡Las mea cara! ¡Las meas! ¡Los meos cojos! ¡Los meos ojos! ¡Oye, quien ha visto el juego! ¿Pero eso, Rorro? ¡Yo hizo el juego! ¡Rorro! ¡Ajá, jajá! ¡Puta al weón! ¡Feo! ¡Feo! ¡Jajajaja! ¿Qué? ¿Lo apago? ¡Casi! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, Rorro! ¡Mira! ¡Cacha, mira! ¡Cacha el tío! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja!